¿Qué pasa con el ruido molesto? Los decibeles y fueron multados. Después de una segunda multa se les retirará la chapa al mismo que ya fue multado. Eso se está trabajando los fines de semana con clínica municipal. También tuvimos contacto con muchos jóvenes que están en esto de poner sonido en la camioneta que van a hacer un pedido para tener una zona. Bueno, eso está en trámite. Eso ya nos pasa a nosotros. Va hacia el intendente el pedido y bueno, después se verá un lugar con ese pedido. Pero todavía eso está en trámite. Ahora, se trata de evitar que la gente se encime en lugares públicos. La música es un buen atractivo para ese tipo de cuestiones. ¿Está decidido? ¿No sería ir un paso hacia atrás a autorizar un lugar donde pudiesen todos ellos estar juntos? Sí, eso es lo que te decía. Eso es un pedido de ellos que arranca. Después va toda la parte administrativa, el intendente con los directores, a ver si continúa el pedido o se le dice que no. Ruidos molestos. ¿Está la agresión de tránsito habilitada como para retirar el vehículo? En caso, por ejemplo, se lo multa así pero sigue con el mismo sonido allí. Claro. Como te decía, a la segunda vez que va a ser multado se le puede retirar la chapa del vehículo porque el sonido está arriba de ese vehículo. Es como una denuncia a una casa de un vecino. Va a la casa, al dueño del lugar, pero en esto que es el vehículo, bueno, entonces ahí tenemos el segundo paso que se le retira la chapa. Se multaron a más de 10 vehículos y bueno, el segundo paso, esa gente ya está sabiendo que no tiene que superar los decibeles.